Desde que el presidente Biden anunció el cambio de política migratoria para permitir la entrada a Estados Unidos de migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos y al mismo tiempo endurecer las restricciones para aquellos que intenten cruzar la frontera con México de manera ilegal, muchas, muchísimas, han sido las preguntas que ustedes, nuestros televidentes, sobre qué hacer para aplicar al nuevo programa de Parol. Por eso hoy nos acompaña en el estudio el abogado de inmigración Eduardo Soto. Qué gusto tenerte aquí en el noticiero. El honor es el mío. Eduardo, entre las preguntas que más nos están haciendo es si los patrocinadores tienen que ser familiares de esas personas a las cuales van a pedir. No, cualquier persona que desea auspiciar y ayudar a alguien lo puede hacer siempre y cuando él o ella tiene el ingreso suficiente. Buena pregunta también es si se puede patrocinar a varias personas a la vez y si se necesita una cantidad límite de dinero por persona, Eduardo. ¿Puedes ayudar a quien usted quiere? La cantidad que usted quiera siempre y cuando tienes el ingreso suficiente para cada una de esas personas que usted quiere pedir. Ahora, Eduardo, ¿el patrocinador puede estar recibiendo beneficios del gobierno? No, eso es una buena pregunta para la cual yo en este momento no tengo la contesta a mi inclinación es decir que no, porque obviamente si está recibiendo ayuda no tiene el ingreso. Correcto. Y una persona, por ejemplo, que está retirada puede también pedir a alguien en Cuba o en otro país. Sí, porque la persona que está retirada puede ser alguien que es muy pudente, tiene mucho dinero y simplemente ya no desea trabajar. Aquellas personas que sean ciudadanos españoles o de otra ciudadanía pueden también ser patrocinadores. Sí, pero la persona tiene que vivir en los Estados Unidos, tiene que ser ciudadano, residente, tener algún tipo de estadía que le da permanencia acá en los Estados Unidos. ¿Puede ser refugiado también? Puede ser refugiado, puede ser una persona que tiene en el momento parol. El parol tiene una extensión de dos años. ¿Qué pasa al cabo de ese tiempo? En el caso de los cubanos, obviamente tenemos la ley de ajuste cubano, o sea que al año un día de estar acá por haber entrado con parol, se agarran y se acogen a esa ley y se hacen residentes. Es muy importante que la gente sepa de que al no ser cubano o cubana, si usted tiene esos dos años de legalidad, aprovechanlas. Hay muchas cosas que uno puede ir haciendo al mismo tiempo para que aquí a mañana se ponen, antes de que se les acaban los dos años, legalidad y permanencia en este país. Peticiones por trabajo, certificación laboral. Deben aprovechar ese tiempo. Si consiguen un trabajo, su patrocinador, el empleador lo puede también pedir. Absolutamente, pueden hacerlo al mismo tiempo. Hay muchas personas, Eduardo, que me están preguntando, son cubanos que ya están acá, entraron hace un tiempo de manera ilegal por la frontera, pero le negaron el asilo político, tienen una orden de deportación, ¿no aplican para este programa? No, lamentablemente no. ¿Usted tiene clientes en ese caso? Unos cuantos. Unos cuantos. ¿Qué le está recomendando usted a esos clientes? ¿Se quedan de manera ilegal a esperar si sale otra ley o no se van a ir? Hay muchas personas que tienen orden de deportación que se han quedado en los Estados Unidos y debido a que la ley cambia o la situación en el país de uno cambia, por ejemplo, hace unos años atrás tuvimos las protestas en las calles de Cuba, ¿no? El 11 de julio 2021 y eso obviamente crea una nueva situación de temor de volver al país de uno. Hay siempre un cambio o de ley o cosas que cambien en el país de uno que posiblemente lo pone en posición de reabrir esa deportación. Pero usted no le va a recomendar a ese cliente suyo que en estos momentos tiene una orden de deportación y no puede aplicar para este programa que salga del país. No, por supuesto que no. Siempre buscar alternativas. Normalmente en este momento, por ejemplo, entre Cuba y Estados Unidos, no están devolviendo cubanos en este momento a Cuba. Pero puede pasar. Podrían en un futuro y ha pasado en el pasado. Usted teme que este nuevo programa humanitario de Parol, que están diciendo que van a recibir a 30 mil personas, incluyendo los cuatro países. Usted vaticina que esto es, dejo entrar a 30, pero muchos de los que están deportados tras estas conversaciones entre Washington y La Habana, los voy a expulsar, los voy a deportar, van a salir poco a poco de acá. Yo creo que podría ser algo que estuvo en la mesa de conversación, pero hasta ahora no ha salido públicamente. Claro, muchísimas gracias. Como no. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros aquí en el noticiero. Muchas preguntas. Ha creado esto mucha confusión y mucha incertidumbre. Por supuesto que toda la información en detalles la pueden encontrar en nuestra página en telemundo51.com. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más. Beautiful. Gracias, Eduardo.